Esto es Tararemix, música del Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! Música Bella flor jarapehueña que perfuma mi camino, que ciega el destino de meses en Bajero. Música 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 Tú eres la codiciada, bella flor carabehueña, más luminosa estrella, la antena en el mollo ya, acorre pan a Paraguay como tú otro no hiciste, por eso aborrecí Música 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 A mí vea que es privada, ni ama y con libertad Será yo que va a echarlo tranquilo esta topada Le hice un minaceto y chan de la cenaca Se gustó a Sebastián, me mandé esa bocheo Ay, botar en tratea, aquí por algo se receta Calla tendere usted y pago, pero a su mamá Ay, mema, se molerame, que se cae el valle extrema Se condiciona a ser lema Le hice un minaceto y pago, pero a su mamá No se molerame, que se cae el valle extrema No se molerame, que se cae el valle extrema Antes de comer esa bocheo Ay, me mandé esa bocheo No se molerame, que se cae el valle extrema No se molerame, que se cae el valle extrema El valle extrema No se molerame, que se cae el valle extrema El valle extrema Se compuro o rei tu ya, al pecho No se molerame, que se cae el valle extrema Se curó el valle extrema ¡Suscríbete! 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 En mi pecho va a su caite, entero de gente fuera La verdad hoy cuando hay hipotupas en mi vida Hoy no hace el hombre que no lo hay rupa por ahí Hay que ir a hiposaña y ahuga Hay que ir a hiposaña y ahuga Hay que ir a hiposaña y ahuga Y ahuga Hay que ir a hiposaña 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 y ahuga en de lombas en del área de Japón Sabes, areíte, corembra, subara Amare, haga desengaño, vota, apuera, pene, corazo Tiempo, ocorre, onde, conde, maria, desabara Iba, yagüene, piapoque, cuya, salor Opero, conde, en de feite, vive, rembra, subara Primero, nañore, bócalo, jinapete, sal Capu, areíte, guanjene, tebe, cor, ale, hum Ane, piapoque, maneñando desesperación Vene, corazón, bocalo, areñando, hazú Upe, pere, me, ay, amor, querido, te pido, te do Aguiré, cua, mamá, rea, co, bar, che, ay, jubola Que, a mí, besé, manere, ay, jumbo, apuera Mambo, pa, ay, me, besé, jote, cué, jere, mamá, rea Mambo, pa, ay, mamá, rea, co, bar, che, ay, no, wajá De, ca, tu, yo, i, a, nem, die, se, se, fue, a, po, su Sa, pu, are, jo, ba, ero, se, lo, pembo, la, el, jure, ca I, ca, tu, cua, ante, se, o, te, cuero, ay, cu, nie Ma, eh, huile, pocure, y me va a ser conocida Reina, querida, se, mi, va, a, ni, de, que, pre, Anja, bebe, se, lo, moñe, lleva, todos los días Como de siempre, lo, ay, huete, huete, digo, sé Umbu, al, huara, reza, putada, ne, porre Se, tí, tú, miko, a, mi, bontu, y, conde, yo, apa Umbu, al, hua, jo, ay, hua, pe, ni, hace, ne Te, jure, ur, tenga, i,が, tú, se, moino, na Música Hoy menos un año más pesa y coa, pues a ver de mí La cuera de incusión vallena y colegua Desahuciado ha reclamado de mora y colegua De lluvia de incusión vallena y colegua Tú no se puede igual Música Y triste la sedestino Hay saíte como un domime Hoy a la seco de mí Me mamó este mané y colegua Y gustó mi banda lluvia Yo moriré más de corazón Se mora el jugo y coñera Y no me traigo mi banda todo pa' ver Música Y triste la sedestino Hay en desea y es consolado Si na' hay catú y ni no arremediamos Si mala suerte Uy mi sin mí Música 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 Y triste la sedestino Y no ambracé este ritmo Por la fulpe Si na' hay catú y mi Agua fulpe Se hay humilas Ni hay colegua Pero hay que a tú Mocó en hoy te Según ti te amé la suerte Pero a un chiste A mí la muerte O tu junto Seré colegua Música Pasamos a esa O ya, ya, ya se inquieta Tu hija y te asustirás Y te invas de repente Ay, ya, ya se inquieta Amá, ya, 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 ya A tu papete Y o te Y por la bañete Y a bañe a pope A tu pua, yo, ay, mi O ya, 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 y pape Y ma, ya, 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 ya Y wata, koni, koni Amá, ya, ya se Están, aé, ya, 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 ya Se pula, püe, peha Esta serina Me ue, mi Música No yo podemos aguantar Usa este año en el mundo Y ayer me recató Mire y con la emoción Y ayer no hay ayucón Se llame a la casa Y ayer no me Pero en mi penas Y me tuve ese seri Si eres sapo, te agarras Semente de tu vivir Upegareta soñata Usa este año en el mundo Proeza por hacer que pese yo Mita cuñal Se llame a la casa Y ayer no hay ayucón Y ayer no hay ayucón Y ayer no hay 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!